¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que yo juraría que es este, pero bueno, L1 A ver, L1... Sí, Sam, es ese Mira, hermano... Tengo una pareja de 8 Una pareja de 8... Venga, vamos a verlo Vete, Cichitas Un par de cartas Vale, con esto sería un trío Vamos Vale, apuesto todo Todo Pues yo tengo un trío Con lo cual He ganado la partida Dos 8 Y el del medio Que está ahí Genial Venga, toda la pasta para acá Venga, reparte cartas Vamos a ver A ver... Me aburre esta mierda Me retiro ¿Ya? ¿Querras que siga jugando, Carl? ¿Querras que subamos las apuestas? No, no, Sam Solo preguntaba ¿Habla en alemán? No, yo también lo dejo No, hay devoluciones Bueno Ya sabemos que iré, Sam Vamos con él Le hemos hecho la señal A ver Interactuamos ¿Para quién trabajas? Willis Me envía ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa No sé de él desde hace años Está bien Supongo Los Los Que le sigamos, ¿no? Pues eso vamos a hacer Vamos a seguirle ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Allí No sé Encuentra a Sam Y pregúntale por Hall Ah, mira Está ahí arriba Un puntito de abrida Vamos a echarlo Ya que estamos A ver Aquí tenemos La de Corredor de fondo Esta está muy bien También Pasos de ninja Reduce considerablemente El ruido que haces Al caminar y correr Venga, vamos a coger esta Ya pueden comprar Ocho armas Nuevas Ya puedes Ocho nuevos mapas En la tienda Vale, perfecto A ver Te ayudo, Sam ¿Está rodeado De tantos criminales? Es demasiado Engañarles Es tan fácil Todos creen Que soy muy malo Por ser alemán Me asentieron Por mi acento Siéntate Bueno ¿Cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt Scheiße Espera Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Si ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte Hoyt Quiere hacerte Mil stucca Esto no va a ser fácil Tu propio éxito Juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos Atacan a Hoyt Ha instalado defensas Debemos Sabotear su organización No será inútil Matarlo Al menos Hoyt Aún no sabe Qué pinta tienes Pero sí que sabe De esto ¿Tienes alguna idea? No, 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 no O sea Edelicht Debes alistarte con los corsarios No, sin discusiones Es una operación para dos Y te necesito dentro Lo primero es lo primero Debes parecerlo ¿Cómo? Robaremos un uniforme Los novatos Llegan y son recibidos Junto a los muelles Busca un recluta Róbale sus cosas Y haz Desaparecer su cuerpo Luego llámame Por esta frecuencia Muy bien El doble Vale Sácate con cuidado Cenote Hola Mira Dennis ¿Has llegado a la isla de Hoyt? Sí Casi has alcanzado El final de la senda Citra está convencida De que te convertirás En el guerrero más poderoso De la tribu Todos los Tatau Serán tuyos Si sobrevives Te lo garantizo Lo sabía, Jason Para alcanzar el centro Debes dejar Que las preocupaciones De tu vida anterior Caigan Solo deben quedar Citra Y la senda Sé lo que me hago Suerte Vale Bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Había dicho Que había no pasado más Vale A ver Y mapas también Mapas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Objetos de Gatown Tengo 3.800 Pueblo de Turston Vale De vender No tengo nada más Que esto Vale A ver Rifle de francotirador Z93 Que se le pueden poner Acesorios Esto es un Rifle de francotirador Vale 3.400 Merece la pena comprarlo Lo vamos a comprar Vale Perfecto Lo vamos a equipar Ahí Vale Y ahora lo vamos a personalizar No Ahí Le vamos a poner silenciador Y ya no tengo nada más Porque para vender No tengo nada No A ver Plantas Plantas Ah Tengo pieles Aquí Venga Piel de dingo Vale Bueno Tenemos un rifle Con silenciador Como Dios manda A ver Lo primero que tenemos que hacer Lo primero de todo Es abrir el mapa ¿Vale? Tenemos que ir a esta torre ¿Vale? Así que Vamos para allá No sé si aquí habrá vehículos Está a 500 metros Bueno, puedo ir Yo creo que está corriendo Vale Me tengo un cochecito aquí Venga Vamos a la torre Abrir un poco el mapa Porque si no Esto no puede ser No sé orientarme Y llevaríamos incluso A hacer algún campamento Aquí está Vamos a regresar Sí, lo batía Y hay otro puente Vale Cuidado Que se me va el coche Cuidado Vaya musiquita Que nos han puesto aquí En el coche Venga Yo creo que ya Suficiente Venga Ahí te quedas Vamos para arriba Puedo subir Me deja subir Espérate Que no quiero acercarme Tanto con el coche No sé que haya guardia Por ahí Ahí va ¿Qué ha sido eso, tío? Bueno Vamos a hacer la torre Y luego ya investigamos A ver Por aquí A ver Ahora Puedo subir Por aquí Con un salto Agachamos Escalamos Vale Ahora Un saldito Cuidado Que no me he caído De milagro Vale Bueno Recordad que tenemos Desbloqueado el traje A ver Ahí no puedo pasar ¿Qué me dice? Voy a acercarme ahí Y dejarme caer ¿No? Sí Y de ahí Puedo escalar Tenemos activado El traje aéreo Bueno, activado Que lo llevamos Lo hemos desbloqueado Y ya lo tenemos con nosotros Vale Pues si me caigo De una altura muy grande Siempre tendré ahí Pues un paracaídas a mano Vale Para subir Tiene que ser Por aquí Giramos Sube Vale Ahora Para seguir subiendo Para seguir subiendo ¿Por dónde? Ah Por ahí Vale Vamos agachando Moviéndonos Vale Bien ¿Y ahora qué? Se supone que ahí puedo llegar Ahí sí Vale Y ya estamos Venga Tiramos la torre Que nos muestre cositas Y algún campamento Deberíamos hacer también Ya teniendo Un nuevo rifle francotirador Mucho más potente Vale Que es lo que le echaba En faltar otro Con este no tenemos problemas Vale Y ya que estamos aquí Pues cogemos esto también 500 experiencias Ah mira Hay una reliquia justo Ahí abajo Vale Ahora le he hecho un muestazo A ver el mapa ¿Qué nos dice? Bueno Pues el mapa Nos muestra poca cosa Poca cosa veo Deberíamos haber abierto Otra torre mar Bueno Vamos a empezar haciendo Antes de la misión O hacemos la misión Nos vamos primero Es que hay que abrir el mapa Un poco Hay que abrir el mapa un poco La reliquia Me dice que está abajo Bueno Por aquí A ver Me hace falta una mira De largo alcance Para el francotirador también Es que había una Leque me ha dicho A ver A ver Vamos a ver Nos colocamos Y la marcamos Vale Y me dice que está Ah Hay una cueva aquí abajo Vale Está dentro de la cueva Ahí abajo A ver Despacio Vale Despacio Sin caernos No veo nada No veo nada Vale Perfecto La reliquia está por aquí Y además También hay un Cofre de tesoro Por lo que veo Venga Subimos A ver Eso Vale Pues perfecto La reliquia A ver un cofre de tesoro Pero no Este me lo he dejado en la torre Bueno pues ya este Ya lo cogeré yo Fuera de ahí Tenemos que hacer el campamento Porque esto hay que despejarlo un poco Vale Ahí tenemos Vale El campamento más cercano Tenemos este Centro de comunicación por satélite Y esto Vamos al de la costa mejor ¿No? Nasolina Reparaciones Harmanse Vale Pues venga Estamos a 400 metros ¿No? Vale Mira pero tenemos un coche De los que se conducen mal Pero bueno Un coche a fin de cuentas Venga Entra para adentro Es que se va muchísimo este coche Otros coches Otros vehículos Tienen el control Que más o menos está bien Pero es que este macho Se le va Una barbaridad Vamos a subir Y a echar un vistazo Joder Estos van blindados Pero bien Pero bien Venga Vamos a cotillear un poquito Por aquí Lo bueno es que los puedo ir cogiendo Ah hay una alarma ahí Pues esa alarma Hay que desconectarla En cuanto se pueda Ya la voy a coger Una de estas de casa A ver La alarma está Oye ahí hay un tío Mirando por la ventana Al menos no estamos En esa isla De los dinosaurios A ver Mejor así Se refiere La isla nublar Vale Cuidado Cuidado Esto me tengo que Meter un poquito aquí La montaña Y desde aquí Los voy a marcar mejor A ver Ahí Mucho mejor Cuidado Agáchate Eso Vale Un francotirador Ese es el primero Lo que me tengo que editar Mira Ese está vigilando la alarma Y la alarma está ahí Vale Me tengo que acercar a la alarma Para desconectarla Vale Joder Todos los guardias que hay aquí Estos campamentos ya van a costar más Tiene toda la pinta No le he visto No le he dado No es que no le he dado Es que no No me voy a apuntar No me ha visto Es lo bueno que tiene Vamos a echarnos la cura Y los tengo a tomar No vienen No A ver Fuera Tirador Es que era el que me preocupaba A ver Uy Si no tengo granadas Tampoco Cuidado Cuidado Que nos podemos complicar la vida Me falta una mira De largo alcance Me han dejado La alarma Fuera una Tengo tres proyectiles Si pudiera hacer que estallaran Ahí No sé si la alarma ha ido a la mía Vamos a alejarnos No quiero que me vean Y perder la bonificación de él Están muy concentrados A ver No saben dónde estoy Pero bueno Estoy apuntando bastante mal Ahí está Eso eso Que se queme Espero con algún proyectil de esos Haber tumbado la alarma Que es lo que quiero Fuera Vale Ahora me he quedado sin munición Y un montón de guardias buscándome A ver cómo lo hago Chavales Se me ha complicado la cosa Se me ha complicado bastante Vale A ver si por aquí hubiera munición O algo Mira un cofre De aquí Su fusil Mira ahí Muerte aquí Ha desaparecido Vale Está lleno A ver si puedo bajar Aquí El agua va a ser mi aliado El agua va a ser mi aliado Espero que no haya que jodrilo Por aquí Vale ¿Te indica algún animal o algo? Nada ¿no? Tiburones en la parte de abajo Bueno Pero nosotros como vamos Para la parte de arriba Tiene tiburones Genial Me he colocado donde quería A ver A ver Bien Estupendo Espacio por aquí Tumbaron arma Cuidado que no me vea No, no la había tumbado Me van a ver aquí A ver Necesito pegarle un tiro a la arma Como sea Me da igual que me vean ya Se han quedado sin alarma Vale Pues que os habéis quedado sin alarma Chavales Ya no podéis pedir refuerzos Ahora ya Acabad con vosotros Vamos a probar Contra el monotor Voy a ir a por el blindado Ese que está ahí Esto va a ser mi primera vez No me va a ir a por el blindado No menos Contra la habilidad A ver Que tengo Esta Vale No me han visto No No me han visto Están súper mosqueados Pero no me han visto La verdad es que la lluvia Ayuda bastante Hay Uno, dos, tres, seis ¿No? Agrupados además Alguno más Cinco Vale Esto no es nada Nunca No debería Hostia Ha tumbado Estos funden 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 Después de toda la vuelta Que he dado Para intentar hacerlo De forma sigilosa No me ha servido para nada Qué puñeta Después de lo bien Que lo he hecho No me ha valido para nada Me han dejado En las proximidades A ver Es que se alarma Esa alarma Tengo que tumbarla Como sea Vamos a relajarnos Vamos a intentar Entrar por la parte de atrás Joder Con lo bien Que me la había Me la había ido Organizando Son muy Muy tochos Están movilizados Y Estos hay que hacerlo Muy muy bien Mira ahí está La alarma Si es lo que quiero Quitarme Eso Se ha ido para allá No tengo munición De nada Vale Por aquí Despacio A ver Venga Quita la puta La arma No tiene nada No tiene nada De estudiar Ahora Vale Vale Eso es Vale Vamos a terminar De marcar Al resto De enemigos Como demonios Hago esto A ver Munición de este No tengo Vale Me coloco esto Y lo único que puedo hacer Los que sean más flojos Quitármelos Como ese No No me ha visto Vale Los flojos Me los tengo que ir quitando Joder Le he atravesado El casco y todo Con este Vale Mira ese Siguiente Perfecto Joder Se ha picado la sangre Tío Muy bien Como están cayendo Mierda ¿Dónde hay cobertura? A ver Joder Como Este francotirado Cuando le meto Una mira de largo alcance Y el cargador ampliado Venga Se trata de no fallar El disparo En el casco A ese Vamos a bajar un poquito Para asegurarlo Venga ahora Que no me ve No te atasques Cabronazo Que me va a ver Quieto Ahora No me ha visto ¿No? Vale Perfecto Eres mío ya Ven aquí campeón No tiene nada de espía Muy bien Bueno Cuesta un poquito Los enemigos Tenemos que hacernos a ellos Un poquito más duros Pero ahora Los vamos a equipar Muy bien 1500 de experiencia Creo que quería Vale Venga A ver Aquí tenemos Vale Un se busca de estos ¿Dónde está la tienda? Era Aquí Por el otro lado La puerta roja Eso Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Lo primero A vender Vale Y munición Hay que recargar Vale Me quedan 19 pavos No puedo hacer nada Así que de momento No puedo hacer nada Vale Me llevo eso Tengo algún punto Para echarme Sí Pues me voy a echar Una unidad más de salud Que he visto por ahí Aunque ahora mismo Dinero Me vendría muy bien Martín No al saquear enemigos Sí Ya me echaré La unidad de salud Adelante Venga A ver Vamos a ver el mapa Vale Eh Según estoy Tengo ahí un cofre del tesoro Es que ahora mismo Tengo que hacerlos todos Los cofres del tesoro ¿Dónde está? Me dice que está Ahí dentro Aquí Vale Tendría que hacer un campamento ¿Vale? Un campamento Tendría que hacer este Antes de la misión ¿Vale? Incluso Abrir un poco más Mapa también Ir hasta esta torre También me vendría bien Es que Es que hay que hacerlo Es que ahora mismo El mapa Hay que abrirlo Así que venga A ver Para llegar hasta ese campamento Y poder moverme Pues La carretera No me dejará muy lejos Así que venga Vamos a ver Vamos a ver Ya haré La misión de se busca Esa Venga Es que se controla mucho mejor Que si no hago los campamentos Rápido No voy a tener más que encuentros Con los hombres de hoy Por aquí Y ya habéis visto Que no son Un poco de pavo Que van blindados hasta arriba Y me pueden causar Muchas molestias Entre misión y misión ¿Vale? Entonces yo creo que Lo mejor ahora mismo Es Agudir un poco Ahí hay un grupito de hombres ¿Veis? Ahí muy bien Hacer un par de campamentos Más que nada Para moverme Con el viaje a la río Mira Por ahí han pasado unos No sé si se darán la vuelta Y vienen a por mí Sí Vienen a tocarme las narices Vamos a meter uno por aquí A ver Estoy a 200 metros Voy a dejar el coche aquí Y vamos a pie ya A ver Eso Vamos a ir probando un poquito Tengo el traje aéreo Me puedo tirar O sea que no hay problema Si necesitar a planear Vale Pero El campamento está El humo sale por allí Y tengo que seguir subiendo Voy a necesitar Una poción de correr A ver Si no No llego Vale No sé si tengo Plantas azules Vamos a mirar el inventario A ver Exploración Máxima velocidad Sí Vale Y la vamos a asignar a Ahí Vale Venga Chútate Eso Se nos pasa Bien Vale Vamos Vamos Perfecto Mira Además hay una la delta Ahí también Vale Este es el campamento ¿No? Perfecto Pues venga A echar fotitos A ver Qué vemos Vale Ahí tenemos una alarma Y un este de munición Genial Mira Tenemos un tirador ahí Que eso es lo primero Que nos tenemos que quitar Que he dejado Está esto Me parece Venga El francotirador Tú Perfecto ¿Pero qué? ¿Me ve? Estoy agachado No No sabe dónde estoy Sabe que le han pegado un tiro Y va a investigar Ahí Vale Vale Perfecto Vamos a aprovechar nosotros Cuidado Que el cabrón este Me va a delatar Se me ha complicado Chavales Vamos a movernos Bueno La alarma se ha ido a la mierda Es lo bueno que tiene Hay un oso por ahí En la jaula Que salga el oso Con todos los huevos Realmente no sé cuántos guardias hay A ver El oso patrullando por ahí Se me está complicando No vas a activar nada Toma 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 Estate quietecito Eso es Toque la alarma Vamos a meternos por aquí Eso es Venga Echete un chute Vale Perfecto Voy a activar la alarma La alarma No vas a tocar tú Nada La alarma Ahora ya no activas nada Fuera Perfecto Tenemos un campamento ya En el centro del mapa Que es lo que quería Por lo menos Los 550 me han dado Vale El oso no sé dónde cojones Ha ido Pero bueno Vale Y volverá a hacerlo A ver Mira Tenemos aquí Un portátil de estos Un tarjeta de memoria Nos da 250 Esto Y a ver si 501 Ya puedo comprar Del francotirador La mira De largo alcance 550 No Me faltan 50 Vale Pues voy a vender En algo Para llegar a la 50 Esto es Hojas Venga Joder Solo me dan 5 Nada Me tengo que esperar A ver Aquí me dice Que hay un cofre 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 ¿Dónde? Dice que está justo ahí Vamos a ver Que me queda nada Para comprar la mira De largo alcance Mira De todas formas A este no le cachea Por ejemplo Vale Ya tengo los 550 Cuidado Puto oso Puto oso Dice Está vivo El oso De todo Pues necesito tu piel Para venderla Macho Que está la cosa Muy chunga Vale Venga Ya puedo comprar La mira De largo alcance A ver campeón Déjame pasar Eso es Venga A vender Y la piel de oso Y esta otra piel de oso También Vale A ver Aquí hay una misión De Tablón No sé si será Una criatura especial A ver No ¿Qué es? Ayudo a un señor Matando tres leopardos Con el rifle El francotirador Que encontrarás en la zona La vamos a hacer Porque me dan 350 Y ya tengo la mira Del largo alcance Equipada ¿No? ¿No la he equipado? Espérate un momento A ver A ver No, no la he equipado Pues ahora mismo El equipo Y hago esta misión Que me dan 350 Y ya compro también El cargador de Ampliado De más munición Rifle de francotirador Personalizar Mira de largo alcance Equipada Perfecto Y lo que quede Para comprar munición Que no sé si Hay Sí Y Ponchale con homera Así que así me voy Vale 200 metros Caza de leopardos ¿No? Pues vamos Vamos a echarnos Una máxima velocidad Busquemos a esos leopardos A ver A ver A ver Joder Se embala A ver Mira Munición Vale Bueno Como ves Con un rifle de francotirador Puedo llevar el que tengo Vale Nuestros amigos Los leopardos Están por aquí ¿No? A ver Por ahí Se supone Vamos a echarnos Tengo Tengo de caza Sí Por lo menos Si hervas amarillas Tengo Caza Una Dos Tres Cuatro Y las asignamos Aquí Vale Venga Échate una A ver que vemos Vale Leopardos Allí Pero aquí abajo Ninguno Ah sí Mira Uno Vale Los dejo fritos Dos leopardos Restantes Vamos a coger La piel de este Y la veremos Vale Allí hay uno No me detecta más Y ahí hay otro En este estamos frente Además Te vi Este tiene mucha potencia Este flanco tirador Venga Faltaría uno Vale Te estoy viendo Lo he dado Perfecto Vale Vamos a esperar todavía Para hacer la misión En el cenote Vamos a hacer Este campamento No Voy a hacer la torre Y el campamento Es que hay que abrir el mapa No queda otra Así que Venga A la torre Nos echamos uno De estos Máxima velocidad Cambiemos A correr Vale Un montón De hombres Que están haciendo Alguna trastada De las suyas A ver Vamos a hacer puñetas Toma Toma Fuego Oh Veo la que salía En un momento Están ardiendo Ahí está Ahí está A ver Esto está muy barato Por aquí A ver Es que necesito Cachear Todo lo que pueda Estoy seco De dinero A ver Diamante Vale Va subiendo El dinero Se nota Que tengo La habilidad Esa Para conseguir Más dinero Aquí salen Los cuerpos Bien Aquí hay algo Interesante Nada Cabrón Cuando fallas Fuera Setas alucinógenas Estoy haciendo dinero Aquí Con estos Un chutito Y un turbo Venga A correr A por la torre Estamos cerca ya Estoy sin munición Casi Es que Esta ametralladora Este fusil De asalto Se la ve Pero es que Es muy bueno Es muy bueno La escopeta Yo creo Que Voy a tener que Cambiarla Por otra cosilla Venga Estamos La torre La torre ¿Y ahora qué? Mira Se trata Un segundito Chicos Disculpa Que tenía que atender Una llamada Vale A ver Se trata De no fallar No tengo munición No tengo Uff Entonces los tengo que dejar Aunque es Vale Mira me puedo tirar Con el Eso es Contraje aéreo Aterrizar La torre Joder Que abrí Esta torre Como sea Vale Por ahí Nada Vale Por ahí Tampoco Aquí Quieto A ver Por aquí Agáchate Pasamos por aquí A ver No puedo pasar No me dejas Cuidado No No te caigas No me la líes No me la líes A ver ¿Qué hay ahí? Como una especie de escalón Espera Espera Ahí Vale Hasta ahí Bien Y de aquí Aquí Vale Paso ahí Es que ahí se ve A ver Ahí Vale Tiene que pasar Tienes que ser muy preciso Con los movimientos Vale Depacio Por aquí Bien Y ahí Llego en un salto Vale Agáchate Pasa por la barra Bien Se supone que llego De un salto ¿No? No tengo otra manera Así que Sí Vale Vale Venga Cogemos esto Y esto Hace puñetas Bueno Bueno pues esto Mapa abierto Mapa abierto Tenemos que ir hasta Este El campamento Este Para que quede un poco Más despejado esto Vale A ver Usa la tirolina Vale Incluso podríamos hacer esta Mira Pero entonces Vamos a hacer el campamento Y ya despedimos el capítulo Que si no Se nos va a ir de obra A ver Tengo ahí una a la delta A ver Aunque bueno La verdad es que el campamento Está muy cerca O sea que Lo puedo tirar Incluso con el traje Está allí Vale Bueno Con la delta Lo vamos a tirar A ver Ajá Ahí está Vale Vale Vamos a hacer una pasada Así Dos alarmas Estoy viendo Y perros Vale Desde aquí tengo Uff Tengo una vista cojonuda Vais a caer Vais a caer Pero bien Vamos a empezar Primero Eliminando tiradores Como ese de ahí Ahí tenemos dos Vigilando la alarma Eso es un perro salvaje Anda Mira donde tengo una alarma Me puedo dejar caer por aquí Y desactivarla Vale Lo primero de todo No hay más por aquí Solo cuatro guardias Que extraño es esto ¿No? Ah no Es que hay más ahí Mira Vale Bueno Y no hay más guardias Joder Que pocos guardias Para un campamento Pues si Bueno Vamos a empezar Acabando con ese guardia De ahí Mierda ¿Cómo puedo fallar Ese disparo Tío Ese tiro No se puede fallar Macho No 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 actives La alarma No actives Ya activa la alarma Tío Y no tengo munición Para tirar Estaremos allí En medio minuto Yo creo que la alarma ya Sí Ha ido a tomar Póculo Ahora tengo que acabar con esto El tirador Que es el que me tengo Vale Contabilidad ganados A ver Vamos a echarnos esta Vale El tirador Ese que me tengo que matar Ando siempre Casísimo de munición ¿Eh? Yo no sé Este cabronazo Todo por fallar Un disparo ¿Eh? Joder ¿Y ese de dónde sale? ¿No sabes tú? Menos mal Que el perro Quieras que no Está por ahí disuelto Y está causando distracciones Ah no Que es que están ahí Me da igual Que me haya visto Cabron No le doy Vamos a saco Por ello Ya me han visto Toma Llegaremos desde el oeste Genial Pero bueno No mueres tío Está sonando La puta alarma Tío ¿Dónde cojones está? Buena alarma Joder No hay un pelotón Mira por ahí ¿No tienes dónde esconderte? ¿Pero qué? Terrenas tengo dos Buena Madre que le he parido Como eso me ha complicado Lo que tengo Si que no tengo nada Un tracotirador A ver Fuera Joder La virgen Que duros son Estos guardias Tío Necesito mejor armamento Necesito mejor armamento Cuando venga A hacer un campamento Tengo que venir Mucho mejor equipado Y por supuesto No fallar Claro Seguro en los disparos Vale ¿Todo registrado? No, todavía Eso es Venga A recargar armas Es que estoy haciéndome Un dineral Con la tontería Cachando cuerpos Aquí Tableta de chocolate Puñeteras alarmas Claro Mientras suene la alarma A ver ¿Dónde los lleva? No, mira Aquí los cabrones Estos Ahí brilla algo Pero no veo nada interesante Ya exploré Ya tendré el tiempo Explorarlo más a fondo Vámonos Que equipa se viene aquí Tengo que seguir abriendo mapa Por aquí me dice Que hay Un cofrecito de estos Que está Por aquí Exactamente Aquí Vale Vale Venga Abre Vale Venga Máquina A vender Bien Bien Y compra un puñetero chaleco Tío Compra un puñetero chaleco Tío Vale Y B Del francotirador Personalizar Cargador ampliado Bien 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 Ahora sí Ahora sí A ver Mapas no tengo de momento todavía Necesito para abrirlos No hay nada que temer Vale chavales Bueno pues La cosa mejor Ya vamos a estar más tranquilos Moviéndonos por el mapa Y haciendo las misiones principales Y Este campamento Me tendría que quitar del medio también Y abrir la torre Bueno Esto a lo mejor Lo que hago yo es Hago las torres que queden Un par de ellas Fuera Fuera de cámara Para seguir abriendo Porque todavía aquí tenemos Mucha tela que cortar Pero ya al próximo capítulo Amigos Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado Echad unos minutillos Mándalos un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho